Bueno gente, antes de pasar con el video de hoy, quiero decirles que es muy importante que o te mires el video completo o al menos mires 100% asegurado el final de este video Donde hablo creo de lo más importante de Age of Holders en este momento y de bueno, del video en su naturaleza total, que mires ese final Te dejo con el video Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Jungle Cryptos Como verán estamos acá, no pará, acá con el chat de Twitch Estamos en vivo y en directo grabando, bueno, después de lo que fue el proceso de finalización de la temporada Lo cual fue bastante loco, estuvimos un rato en el canal de Twitch de Nashek en una videollamada con los chicos Lo cual fue bastante, digamos, vamos a dejarlo de loco la palabra, ¿sí? Lo cual Nashek hubo mucha pica porque los clanes terminaron un medio... Les voy a dejar una fotito acá de cómo terminó la competencia de los clanes Espera, me corro la cara yo Les dejo ahí la foto Bueno, cuestión Como verán, el Nashek, porque no es Feriantes Es Nashek, es la persona que bueno, que ganó la competencia de clanes Les voy a dejar acá el chat todo el tiempo para que puedan leer también chicos Porque este va a ser un video literalmente hablando de mi opinión, ¿sí? No va a haber intro, no va a haber nada O sí, voy a poner una intro del principio Como verán, Nashek fue el campeón de los clanes en esta temporada 0, ¿bien? Feriantes dejó de existir, o sea que Feriantes murió Sierra Block Games quedó segundo con una unidad de unas 14 comunidades de YouTube Si no me equivoco, a ver Sí, o sea, no me las voy a poner a contar ahora Pero como 14 comunidades de YouTube más o menos hay Más chicas, más grandes Como esta que es chiquita Y después, nada Como veremos, aguante la Jungle Army Tercer puestos de una sola comunidad Incluso Incluso prestando Escuchen esto Prestando Así que Después vuelven Prestando miembros de la Jungle Army Ojo No bajo decisión mía Yo siempre dije Los miembros de la Jungle Army son Totalmente libres a Decidir lo que quieran hacer de sus vidas Eso Hagan lo que quieran Ustedes son, ya saben La Jungle Army está hecha para que ustedes crezcan Optimicen, usen los Excel Y después Vayan con el clan que ustedes quieran En el caso de que se quieren quedar con nosotros Bienvenidos más que bienvenidos van a ser Mi opinión de la temporada 0 ¿Cuál es? No me gustó El hecho de que se fusionaran tantos claves Bien Voy a empezar por lo que no me gustó Y después hubiera lo que sí me gustó Pero esperen Antes de decir esto Voy a también decir algo Está muy bueno el salseo Está muy buena la pica Está muy bueno que los streams Tengan algo más que un juego Y algo más que una inversión Porque como siempre sabemos en los juegos NFTs Y bueno Y en todas estas inversiones Justamente lo que sobra Es inversión Y lo que falta muchas veces es una comunidad Pica es Justamente un componente extra A lo que es el juego O a lo que es Bueno Lo que sea De inversiones ¿No? A lo que voy con todo esto Es que El hecho de que haya pica Suma Pero hasta ciertos niveles Bien Lo que no me gusta Es que Ese salseo por ahí El más El más vendido Lo que me gusta Es que haya Como dicen ahí Que haya competencia Que sea competitivo Está buenísimo Lo que no me gusta por ahí Es que sea algo Que va más allá Algo que haya mucha pica Algo que Que pueda traer problemas Porque puede traer problemas Puede haber disgustos Puede haber decisiones Que no les gustan Pasó algo por ejemplo De que el clan de Naspik Borró por error El clan Ok Y obviamente fue un error del juego Porque no se debería De poder borrar el clan O te debería de saltar Algún cartel o algo En el caso de que hubiera miembros Sobre todo clanes Con ese tipo de donación Que llevan un montonazo Bien A lo que yo voy con todo esto Suscríbete a guachín Muy bien A lo que yo voy con todo esto Es que está buenísima la pica Lo que no me gusta Es que Se traten las cosas De una manera En la que puede traer Un problema Esto que pasó con Feriantes Por ejemplo Está bien Yo la piqué igual Porque a mi me encanta Picarla Si ustedes me dicen Que la pique Porque ustedes En el chat encima Me dicen píquenla Y yo La estoy picando Bueno Que se yo Competencia sana Además Y puede ser Puede ser que estaba Flash También Si no me equivoco Pero no me acuerdo Ni para qué clan Era No me acuerdo Yo creo que era Para Feriantes Porque por algo Estaba Cookie Y estaba Salchi Y querían hacer unión Y no me acuerdo Si era para Sierra Me quisieron fichar De Sierra También Lo cual dije Que no Obviamente También me quisieron Fichar de nuevo De Feriantes Ofreciéndome becas Para los Para las comunidades No sé qué Llegué No No se vende Hola Anthony ¿Cómo andas amigo? Entonces A lo que voy con todo esto Es que Me encantó la competencia Me encantó Como pum pum Chaca chaca Se mandaban para acá Para allá Encima al final Fue totalmente inesperado Yo lo que menos Me esperaba Era que Compraran literalmente El nombre Y el clan ¿Se entiende? Porque cambió el líder Y cambió el nombre O sea ya dejó de ser Feriantes Murió Murió Feriantes Entonces Nada Mi opinión de la temporada Es que No me gustó para nada Que Se pudieran Fusionar tantas comunidades Me hubiera gustado mucho más Que la competencia fuera Entre comunidades Justamente que Cada creador de contenido Tenga su propia comunidad Más grande o más chica Porque al fin y al cabo Como ya saben Todos los creadores de contenido Tienen distintas medias Distintos Distintos miembros Dentro de Abache Seguramente Nosotros no somos La comunidad Con más cantidad de miembros Ni con los más poderosos Hay mucha gente De Bueno Cerrar Blog Games Por ejemplo Que parece Mucho más grande Desde fuera Lo digo desde acá Porque en realidad No tienen un clan solo de ellos Pero Desde acá digo Parecen mucho más grandes Que nosotros Además de que tienen miembros Con mucho más poder Y que seguramente Todos los miembros de gran poder Se irían seguramente Con el top 1 Pese a que estamos terceros Pese a que somos un clan Con una sola comunidad Vuelvo a reiterar Yo creo que nuestro tercer puesto Es más que digno Porque somos el único clan El único clan Que está con una sola comunidad Bien, con una sola comunidad De YouTube Y que está tercero Y que está tercero Chicos Está tercero ¿Se entiende lo que voy? Tercero Chicos Y además No solo eso Sino que estamos terceros Con el jungle principal Y después estamos quintos Con el jungle reserva O sea que ocupamos Dos puestos del top 5 Chicos Dos puestos del top 5 Yo creo que está Más que digno O sea está súper digno Está súper súper digno Me gustó mucho eso Pero si viene otra comunidad Bienvenido Sí Pero no Mi idea es Siempre que se mantenga Una sola comunidad Y mi idea Como le dije al mamado Por ejemplo Que vino para el clan Es que Él crezca Avance con sus cosas Y que cuando él tenga Su comunidad Pum Se haga su propio clan Que es mi idea Es que sí Javi Yo se lo dije mil veces Alma Él se va a tener que hacer El suyo Porque mi idea Es que él tenga el suyo Que cada comunidad De YouTube Tenga el suyo Porque así habría Más competencia Obviamente se pueden Hacer alianzas Obviamente con Elma Somos amigos Se va a hacer alianza Obvio Elma Pero Lo que les digo Esa es mi opinión Respecto a la temporada 0 Yo creo que va Va más allá De yo querer sacar Algún rédito Como les digo Yo lo único que quiero Es que haya más competencia Y la otra Chicos Ahí sí ya opinando Acerca de De bueno De lo último que pasó Me gustó mucho ¿Cómo Terminó? O sea Que era totalmente Inesperado Chicos Era totalmente Inesperado Lo que pasó Que se cambiara El nombre Era Nazbit Y que No 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 Que era totalmente Inesperado Prestame atención Estaría bueno Que todos los miembros Del clan Se pongan su nick Más Shang En el ejemplo No estaría mal No estaría mal Esa Me gustó Pero chicos Vuelvo a reiterar En la temporada 1 Yo creo que las cosas Van a cambiar En la temporada 1 Yo creo 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 y asimilo Por cierto Twitch.tv Barra En el focus Para no sigas en Twitch Creo que En la temporada 1 Van a cambiar las cosas Va a cambiar la terna Totalmente Porque yo creo Que estos clanes Se van a tener que dividir No por la inversión Ojo No es que le tengan miedo A que tengan un poderío Que tienen demasiados miembros No Para nada No es ese mismo Lo que yo digo Es que Estos clanes Se van a tener que terminar Dividiendo Por una simple razón Y es que hay demasiadas Comunidades Juntas Demasiadas Comunidades Juntas Hablo de que CierraBlock Que tiene como 14 Comunidades Y después La de feriantes Le faltaba Que haya Más comunidades Divididas La idea Del clan Es que Haya muchas comunidades Dispersadas Entre sí Y que todas Tengan que competir Entre ellas No sabemos Si esto va a permitir Que el clan Sea un real beneficio Para los jugadores Ya saben que el clan Actualmente No es un beneficio Para los jugadores Vamos a hablar Derechos y sinceros Pero al clan No eh Ustedes van a decir No pero Te da más energía No pero Te da una ciudad Más de la exploración Nada más para los huevos Si Te sale más barato Ir a tus tecnologías Pum Comprarte la tecnología De la exploración Te sale mil veces más barato Si vos estás en CierraBlock Si tenés 30k de poder Que ahí es donde Te empieza a rendir El invertir en la tecnología Tenés que meter Si no mi coco Con 30k de poder Es como 120 de oro al día Eh Así que no No me rompa la bola No te sale más barato Tener el clan Te sale más barato Ponértelo vos solo Entonces sinceramente Yo creo que el clan Ahora mismo No es un beneficio Para el jugador Sino lo que es Es una unión Es un papel más Ojo Porque la gente Ustedes van a estar en los comentarios Ay no Jungle Pero vos querés sacar más plata Por eso querés que te beneficien En el liderazgo Porque vos sos el líder De la Jungle Army Y por eso te hiciste tantos clanes No Primero De todos los clanes No soy líder O sea Tengo líder de la primera Y tengo líder de la reserva Porque tengo mi subcuenta Ok Los demás Tengo líderes a otras personas Así que no No es por eso Segundo No porque lo que yo gane Por liderazgo Ustedes lo sabrían Y seguramente lo sortearía O sea como les dije Si yo llegaba a quedarme Top 5 Top de jugadores Ya dije Yo iba Si me quedaba top 5 o más Iba a sortear los cofres Que me dieran ¿Sí? Al líder no Porque el líder se puede cambiar Sí Pero no Sí pero no Ahí es otra regla amigo No se tiene que poder cambiar de líder O se tiene que Uh uh Garpar ¿Me entendés? Pagar Esa es otra cosa Los cambios de liderazgo En esta temporada Tampoco me gustaron O sea Ahí tenías una quema de Ahí tenías una quema de oro chicos Que se pudiera cambiar el líder Pero por mil de oro Por Cinco mil de oro ¿Me entendés? Pero que fuera Pum ¿Me entendés? Que fuera Que fuera que se garpe ese oro Bueno Más allá de eso Son cosas a solucionar El juego tiene muy pocos Programadores Tiene un excelente equipo de trabajo Que tiene que seguir Continuando Y avanzando con proyectos Que les va de diez Entonces yo creo que En esto Tienen muchas cosas Para poder Cambiar De lo que ellos quieran ¿Se entiende? Deberían de poner Primero Si quieren cambiar de líder Pum pum Agarpar Chicos Nada gratis Acá no hay nada gratis En la vida ¿Si? Eh No se Si quieren Incluso Te juro Te juro Que incluso Hasta poner Capitanes Sostenientes Tendría que salir oro Te juro Pero es que todo Todo tendría que salir oro Todas las cosas Que vos hagas Por más mínimo que sea Que por ahí El dar un capitán A un teniente Te salga Veinte de oro Que se yo Treinta de oro Nada Que sea Absolutamente Nada Pero que algo sea Que algo sea ¿Me entendés? Que el salirte de un clan Tenga una penalización de tiempo Si Veinticuatro horas mínimo Pero son cosas Que se van a hacer Con el tiempo Se van a aplicar Créanme Los chicos deben estar Trabajando en eso Lo que pasa Que no van a estar Trabajando ahora mismo En eso Porque no es lo Principal a mejorar Entonces yo Lo entiendo Desde ya Pero como siempre Tiro mi opinión Si Y después nada Creo que mi opinión Queda por ahí Temporada cero Me gustó Le daría un Siete Bien Porque le faltó Competitividad Le faltó limitación Para que se unan Todos los colores Que no han tenido Y le faltó Que los líderes Se pudieran Que se tuvieran Que pagar Para mi Es 100% clave Eso Si vos vas a cambiar El liderazgo Pum Chaka chaka A pagar A pagar Mil de oro No se Dos mil de oro Pero que sea caro Porque un liderazgo No es cualquier cosa Bien No es cualquier cosa Está bien Ahora pusieron un límite De un cambio De liderazgo Por clan Pero A ver No me interesa Yo quiero que Pum Chaka chaka Cambies Pero Pagues Limitar la cantidad De miembros No se Que tan bueno Es eso Porque Suponete la jungle army Tenemos 139 miembros En total Entre la jungle army Jungle reserve Y todos los clanes inferiores No se si sería bueno Eso Porque nosotros La idea es Meter a todos En un mismo clan Y que vayan creciendo Y aumentando Y todos lleguen A la primera Así que nada Gente Veremos como Como va la primera temporada Mi opinión es que El juego va Excelentemente bien Yo desde acá Ahora que terminó La primera temporada Del juego oficial Mis aplausos Yo sé que Va a haber muchos Que están O Muy Muy Recontra Felices O capaz Están disgustados Por alguna que otra cosa Pero los chicos De ellos Siendo pocos Mantuvieron un token Muy Muy estable Mantuvieron una buena Seguidilla De desarrollo Lanzaron Muchos avances En el proyecto Implementaron Un sistema Muy bueno Y también Y también Y no menos importante Mantuvieron A salvo El servidor Después de un ataque De hackeos Y no es Para Para menospreciar Chicos Porque el ataque De hackeo Que hubo Normalmente Pasan un juego NFT Y están No Nos robaron Las wallets No Nos robaron La plata No Nos robaron Una parte De la pool De recompensas No Nos robaron Tal Nos robaron Las pelotas No Tuvimos Que gastar Tanto En Que no Nos hackearon Más Las pelotas No hubo Ningún problema En una semana Lo tenían Solucionadísimo Así que Desde acá Y aquí Les digo Chicos A todos los que Están en el chat Aplausos Para Los chicos De Vision Holders Obviamente Estaremos En desacuerdo En acuerdo En muchas cosas Pero En lo que Si Estoy 100% De acuerdo Que los Chicos Del equipo De Vision Holders Dan Al 100% Lo suyo Son muy pocos Desarrollan un montón Mantuvieron a salvo El servidor Hicieron Todas Las cosas Lo mejor Que pudieron Lo mejor Que les salieron La realidad Es esa Mantuvieron El token bien Están Mil Personas Todo el día Pidiendo cosas En el disco Y ellos Están No O sea No me puedo quejar Realmente Lo veo muy bien Y a los crores Del contenido Nos prestan atención Que eso también Es importante O sea Literalmente El proyecto Pareciera que va Un 10 de 10 Un 10 de 10 Así que Aclaro respecto A lo que hablé antes A la temporada De clanes Le doy 7 de 10 Pero A la temporada En general Del equipo De desarrollo De todo 10 de 10 Chicos No hay coquearle Así que nada Ahí termina mi conclusión Del video Del día de hoy Bueno nada gente Y nos veremos En el próximo video No te olvides De suscribirte De dejarte un buen Likeazo Y bueno No te pierdas Nuestros directos No te pierdas Nuestros directos Twitch.tv Barra Jungle Focus Ardo Ah mentira Jungle Focus Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!